El Partido Liberal obtuvo la certificación internacional ISO 9001, convirtiéndose en la única organización política de Colombia en obtener esta distinción, que lo reconoce internacionalmente como excelente en materia de participación política, pluralidad ideológica, equidad a nivel regional y nacional y en sus procesos de gestión. La multinacional francesa Bureau Veritas fue la encargada de auditar durante 2019 los procesos de calidad, bajo la dirección del expresidente de la República, César Gaviria.